Muy buenos días, aquí satisfecho de haber promulgado una ley tan importante delante de todos ustedes que son los que van a ser directamente beneficiados con este instrumento legal. Primero que nada, entonces mi palabra es para decirles felicitaciones, porque ahora sí, como bien lo ha dicho, quien nos representa, Carlos, son más de dos millones de emprendedores que por hace mucho tiempo, que por años tienen un puesto, una tienda en los mercados de abasto a lo largo y ancho de nuestro país, que no podían hacer inversiones para mejorarlo, porque no tenían la propiedad, porque si querían acceder a la propiedad, el costo que se tenía que pagar era demasiado alto. Y lo contradictorio y contraproducente es que fruto del esfuerzo de ustedes es que esa propiedad ha elevado con el tiempo su valor. Y cuando ahora ustedes, con el emprendimiento que tienen, quieren tener la propiedad, se le quiere poner un precio de mercado fuera del alcance, de las posibilidades de ustedes de acceder. Por eso es que felicito a Ana María, porque ella ha sido la promotora de la norma, pero además de felicitarla a la congresista, nosotros respaldamos como ejecutivo para que se aplique y se ponga en práctica. Inmediatamente, por eso está aquí el Ministro de Vivienda, porque COFOPRI va a tener un rol fundamental para implementar la norma. Y de esta manera estamos logrando uno de los objetivos de gobierno, mejorar el nivel de vida de los peruanos, mejorar el nivel de vida de ustedes. Y se va a lograr a través de la formalización. Con esta formalización, ustedes van a invertir sin ningún problema, ya sea de manera individual en su propiedad, pero también importante de manera colectiva en todo el mercado. Porque ustedes tienen la fuerza de competir con los grandes supermercados, tienen el conocimiento, tienen la voluntad y estoy seguro que lo van a hacer bien, pero lo único que tiene que hacer es darle el Estado es darle las facilidades, darle la herramienta para, como bien lo ha reclamado, hay una competencia de igual a igual. Y ahora, con esta ley, ustedes tienen esa posibilidad. Estamos nosotros pensando en que los peruanos deberían tener garantizada su propiedad. Y lo estamos haciendo también a través de la propiedad individual de predios urbanos. Estamos casi todas las semanas haciendo actividades de entrega de títulos de propiedad en diferentes ciudades del Perú. Y, por ejemplo, en esta semana a mí me ha dado mucho gusto estar, por ejemplo, en la Amazonía. He estado en la selva dando 66 títulos de propiedad a comunidades nativas que por 50, 60, 70 años tenían terreno de nuestro territorio, de la selva, lo cuidaban, pero no tenían también la propiedad. Entonces, la idea es esa, a las grandes comunidades nativas que cuidan nuestra Amazonía, que cuidan el ambiente, que cuidan nuestra diversidad, hay que titularlos. A las familias que después de tantos años ocupan un predio, el abuelo era el dueño de la casa, el hijo le heredó y recién el nieto está adquiriendo la propiedad. Imagínense cuántos años ha pasado para reconocer un derecho que ustedes tienen. Y ahora, si lo vemos con las comunidades nativas en la selva, si lo vemos con las familias, en las viviendas, cómo no también en un acto de justicia, ofrecer a ustedes la posibilidad de adquirir a precio arancelario la propiedad que ustedes ya tienen por años. Así que eso es sumamente importante. Y esto es lo que, por lo que trabaja el gobierno. Este gobierno quiere mejorar el nivel de vida. Y como bien se ha dicho, ustedes son emprendedores. Ustedes no piden trabajo, ustedes dan trabajo. O sea, por el contrario, ustedes generan trabajo. Cómo no darle las facilidades y las condiciones para que puedan seguir progresando y desarrollando en beneficio de ustedes y su familia. Otro dato importante que he visto es que los emprendedores en los mercados de abasto, en un 70% son mujeres. 70% mujeres y 30% varones, con mayor razón darles todo el apoyo. Y entonces, la mujer que normalmente ha estado relegada, tenemos que darle el lugar que le corresponde para también combatir la violencia contra la mujer y dándole herramientas, dándole trabajo, dándole posibilidades. También estamos en ese camino de combatir la violencia que queremos desterrar, que tanto daño nos está haciendo. Hay mucho por hacer. Tenemos todavía mucho trabajo en este gobierno. Pero lo vamos a lograr si estamos juntos, si estamos unidos, si estamos de la mano con todos ustedes. Si estamos unidos, vamos a ser un país que prospere. Si estamos unidos, como bien lo ha dicho y lo ha destacado, juntos vamos a combatir la corrupción. Unidos vamos a generar la propiedad que ustedes merecen para que puedan invertir y crecer. Y también, unidos, vamos a sacar adelante la reforma política y judicial que necesitamos para tener mejores instituciones. Así que, juntos, trabajaremos mejorando su nivel de vida y progresando como país. Muchas gracias.